Pero mira como La Arracona Puebla y sus estrellas Te desean una feliz navidad Y un próspero año dos mil dieciséis Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Sonido, séptimo cielo Sonido, séptimo cielo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Vamos y caballeros Muy buenas tardes Vengan todos y cada uno de ustedes Una transmisión más Hoy a través de La Arracona Puebla Triple W.com Ciudad de Puebla Damos y caballeros Muy buenas tardes Vamos a iniciar labores Ya todo bien preparado Hoy en esta gran superlocación Bueno pues vamos a darle Jaque mate al año Con la última transmisión Del dos mil quince Nada más y nada menos Hoy en esta gran superlocación Para saludar Ya, ya A todos los grandes Amigos y Bernal Que ya nos están acompañando Claro que sí Toda la gente de las redes sociales Hoy en esta unita tarde Claro que sí Cerrando el año viejito Ya casi, ya casi estamos de estreno Hoy en esta gran superlocación Es la presencia musical A través de La Arracona Sonido Vamos iniciando la música Vamos a empezar con el ritmo y el sabor Nada más y nada menos Hoy en esta tarde Bueno pues vamos a iniciar Con uno de los grandes números De la música Claro que sí Hoy en esta bonita tarde Claro Este tema queremos enviarlo Para toda la gente conocedora De los grandes números De la música peruana Muy de especial Hoy para saludar Nada más y nada menos A mi compadito sonido Casanuba Que ya nos está sintonizando Vámonos con sabor Con sabor del Perú Hoy en esta tarde señor Así arrancamos Este tema con mensaje Ahí se arrancamos Ahí se arrancamos Y su pequeña Hoy en esta tarde Yo sé Conecto A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Para no vernos ¿Cómo se llama? Quizás tú No sea yo el culpable Vamos a olvidar ¿Qué se llama? ¿Quieres que Tienes que regresar? ¿Quieres que regresar? ¿Quieres que regresar? En Puebla Voló México Señor ¿Quieres que regresar? Y iniciamos señores Que vengan esas guitarras peruanas Para ese famosísimo pulso De San Andrés Chimalhuacán Para aprender la voz de mi compadre Esta es toda la banda de Chimalboca Y a los sinuces Atraparte en el racón Tienes que regresar Tienes que regresar Hoy es el sabor de la música cumbia De Perú Este tema es para Rosy Oye chiquita Tienes que regresar Y iniciamos Todo rico y sabor La presencia Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizá no supe amarte No fui un buen amante ¿Cómo se llama? Me empezó una pregunta ¿Quién tuvo la culpa Para no vernos más? ¿Se llama? Quizás tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar ¿Cómo chingas se llama? Tienes que regresar Para el DJ Mickey Tienes que regresar Toda la banda de Chimalboca Tienes que regresar Esas guitarras ¿Quién tuvo la culpa Para no vernos más? Quizás tú hayas sido O sea que el culpable Vamos a olvidar Esta es la para saludar a mi compadre Tienes que regresar El amigo Valdés Y su pequeña Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Que bonito tema Así iniciamos Está tan bien Tienes que regresar 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 Estadísticas de la Rácula Puebla Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ah, qué bonito tema, señor, hay de fundir música Hoy estamos recordando el año viejito, no más o menos Una burra negra, una yepa Este año que tantos y tantos recuerdos buenos y malos nos ha dejado Una yepa muy plantita y una buena suerte Hoy les hablamos de que no nos saludan a la profesión de la bandita Que ya se está conectando, claro que sí Dice para mi amor Lupita, atentamente Alexis Toda la bandita, claro que sí Hoy en esta ocasión Vamos a saludar al maestro Jorge Ocha la banda, hoy Séptimo cielo La calidad musical Damas y caballeros Vamos a arrancar a todo ritmo y sabor Nada más y nada menos con uno de los grandes números de la música Que le estamos poniendo a los estados de Puebla Este número que le queremos enviar hasta Cuyoaco, Puebla Nada más y nada menos para saludar a los socios de la Cumbia Vámonos con sabor Hoy a través de la racona La presencia Séptimo cielo Para México y el mundo Vámonos con sabor señor Aquí arrancamos Niños sabiendo nada Hoy y siempre con sonidos activos Señor, gracias Eso es el usuario de los socios de la Cumbia Hoy nos sacaste Sí 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 Ahí está el saludo Para el saludo Gabriel Parra Toda pata de Cuyoaco Puebla Así con sabor dice Ya llegó Séptimo cielo La calidad musical Hoy en Puebla Chicos boxe Es el hombre Es el hombre Mi compadre Ese famoso Javier Quiris Y toda la familia Para su padre Y todo el trabajo Tan linda y fresca Por la mañana Mi compadre David Los internacionales Hermanos y diez Puebla capital ¿Cuándo se llama? Se llama Ya llegó Séptimo cielo La calidad musical Ah, ah Ahí está Ahí está La batita La batita Perros de Covalonga Vicky Vicky Siempre los sonidos En los cielos Huevo Hoy en Puebla Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Todas las mamacitas Vaya saludo especial ¿Para quién? Para David Y Javier Los hermanos Quiris En Puebla capital Señor Oye, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? La fuerza joven de la cumbia ¿Cómo dices? Los sacios de la cumbia De Cuyoaco, Puebla ¿Qué toca, mi niño? No, mamá Con el séptimo cielo Hoy en la racona Sí, señor Y iniciamos Cumbia sabrosa Para esos perros Para los homineros de México Ya no sintetizas Esos perros de Covalonga 100% sin tu estilo Hasta la tarde Vendos sabrositos, señor Dice, si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Te amo, Laura Resetis Me gustas Cuando pasas rumbo al trabajo También disnesca por la mañana Y porque me gusta el buen sabor De los socios de la cumbia Cuando te haces que no me mires Y me prometo En esta tarde Saludos para Daniela Hasta San Nicolás de los Ranchos Cuando te hablo Hasta que me estás haciendo muecas Con mi vida Mándale un saludo a Daniela Hasta San Nicolás Romero Estado de México De parte de su esposo Mi compadre Irvi Ya no sintoniza Estamos cerrando año 2015 A través de la racona, señor Para bailar hasta la madrugada Me gusta, me gusta, me gusta Ya se va el sabor en Puebla De los socios Hasta Cuyoaca Cuyoaco, Puebla Ya se va el niño Cumbia sabrosa Ajá, nada más o menos hoy Séptimo Cielo Yo no olvido al año viejo Bueno, pues no vamos a olvidar al año viejo, claro que sí Nos ha dejado cosas muy bellas, cosas muy buenas Vamos a saludar, claro que soy toda la bandita, claro, hoy Ya se conoció mi compadrito el Ranita y todos los malditos buros de la Líder Como siempre he sido acto de presencia a través de la racona www.com Esos malditos buros de la Líder Y se vamos a saludar al amigo Tadeo Ángel Para saludar hoy en esa tarde a Don Miguel Para llamarse, muy especial que lo que sé, Don Hichado Toda la banda presente que nos está sintonizando, gracias A través de la racona Vamos a recordar uno de los grandes números de la música que tocábamos allá por la década de 1983 Nada más y nada menos en estas pistas famosas que hicieron toda una época, claro que sí, como es Bueno, pues grandes, grandes pistas como es La Nopalera, La Adolfo López, Mateo, El Salón Cuatro Lunas, claro que sí Hoy en esa tarde este tema se lo vamos a dejar a mi compadre el Ranita, claro que sí, para que se acuerde y lo baile Se llama Séptimo Cielo Que venga el sabor Tundia sabrosa Séptimo Cielo Oye, ¿cómo suena? 100% Hasta la tumba Ese te mata a la amiga Lupita Siempre con sonido séptimo cielo, gracias ¿Cómo se llama? Así con sabor para el gusano Y tocayo Ese gus Cunia sabrosa Oye, gus Esta rola está bien chido Ajá, ajá Y dice Ahí se aparece el video de Juárez El famoso Fruzio De San Andrés Chimalhuacán Y hace un Conecto Ah, qué rica cumbia, sabrosa, señor Es una cumbia de ayer Estaduales para saludar a los niños abandonados Hoy a través de la Arragona Puebla Que venga el sabor Que venga el sabor Cunia sabrosa Seguido séptimo cielo Sí, señor Ahí se aparece un amigo padre Discos del Marce Es una cumbia de sabrosita de ayer Así, sí, sí Y porque me gusta el buen sabor Ahí se sacó mucho cariño para doña Marce Ajá, ajá Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice Hoy me quiero Conecto ¡Wi, pi, oui! Ese es el sabor. Dice, dice, para la comitiva. Barbox 13. Mi compadre. Ese trompas. Vámonos con sabor para lujo. Ahí está mi compadre, Joseph. Baby. Ya se conectó. Vámonos con sabor para lujo. ¿Con quién? Sí. Cielo. Es una tienda de ayer. Dice, con mucho cariño para Estrellita. Motolinía. Ah, ah, ah. Es para saludar a mi compadre. Ese mustecito. Siempre con el más abuso. Y sonido. Séptimo cielo. Gracias. Se llama. Se llama. Me quiero, 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 su nido, séptimo cielo. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una buena suegra, una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita. Vamos y caballeros amigos nuestros, hoy estamos cerrando el ciclo del año dos mil quince. A través de la racona, claro que sí, hoy en esta tarde para saludar. Buenas pues a toda la gente que nos está apoyando y nos apoyó todo el año. Vamos a agradecer, claro que sí. Buenas pues a toda la banda del alto, a mis ahí jajos chulos del alto, que siempre nos sintonizan, claro que sí. Hoy en esta tarde para saludar nada más y nada menos a toda la gente del barrio de Santiago. Próximamente vamos a estar trabajando allá en el barrio de Santiago. La presencia de sonido. Séptimo cielo. Vamos a continuar, vamos a darle paso rápidamente por aquí a los saludos del whatsapp que nos están enviando toda la gente que se está conectando, claro que sí. Dice, mándame un saludito perrón para Lupita, mi amor, de parte del amigo Alexis y todos los ruglachs. Doce fantásticos angelitos crazy, siempre amor, 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 claro que sí. En esta tarde con quién? Séptimo cielo. Hoy en esta tarde para saludar nada más y nada menos a todos los chicos de agonía, a toda la gente de San Juan, Cuauplancinco, Puebla. Donde vamos a estar próximamente, claro que sí, próximamente el año dos mil dieciséis. Allá vamos a estar trabajando en San, en San, ¿qué? Se me fue rápidamente. Bueno, allá en Cuauplancinco vamos a estar acompañando a los niños de agonía para recordar aquellos viejos tiempos, claro que sí. Allá en San Juan, San Juan, Cuauplancinco. Vamos a arrancar con uno de los grandes números de la música, éxito dos mil quince, producciones, Alba. Y otra vez, séptimo cielo. Esa tarde que venga el ritmo, que venga el sabor. De la comida sabrosa. Corona de reyes, princesita. Y producciones, Alba. Allá en la Romero Vargas. Mi compadre Gil García. Oíela con sabor. Tiene toda la razón, viejo. Claro, claro. Ahí sacó mucho cariño para la baby. Bus. Esta tarde. DJ Kiko. Ya se conectó. ¿Hoy con quién? Mamá, mi güey, séptimo cielo. De otro lado del río, suspiraba un picaflor. Vámonos. Así arrancamos, señor. Esa tarde con rinco y sabor. En la presencia. Sí. Oye, en la racona. ¿Dónde estará mi linda estrella? Bienvenido sea al mundo mágico de la música solidera. ¿Dónde estará mi corazón? ¿Dónde estará mi corazón? Ahí sacó el sabor, señor. Dice, con mucho cariño para Estrellita. Y toda la banda enamorada. Arbolito deshojado, que no se puede deshacer. Arbolito deshojado, ¿qué sombra puedes hacer? Corazón tan ocupado, ¿qué tanto puedes hacer? Corazón tan ocupado, ¿qué tanto puedes hacer? ¿Dónde estará mi linda estrella? ¿Y dónde estará mi corazón? ¿Dónde estará mi linda estrella? ¿Y dónde estará mi corazón? Sí. Hasta México, Distrito Federal. Sí, señor. Todo el clan. Corona de Reyes. Esta para mi compadre, ese goble, ¿veis? Ya no sintoniza. Oye, ¿cómo suena? Oye, ¿cómo suena? ¿Cómo? ¿Quién? Séptimo. Cielo. Que venga el sabor. Que venga el sabor. Pumbia sabrosa. Esta tarde con el otro lado del río. Sabor y sentimiento. Sabor y rica flor. Del otro lado del río. Esta para toda la banda de Santa María la Rivera. Y en el suspiro decía, ¿en dónde estará mi amor? Esta tarde otra vez. El arra con la puebla. ¿Dónde estará mi linda estrella? La banda de Santa María la Rivera. Poquitos, pero loquitos. Ese chiquitín. Alexis. Y la banda pesada. Oye siempre los sonidos. Sentimos el. Adonis y se va. Así no es intuido. Y porque me gusta el buen sabor. ¿Dónde estará mi linda estrella? ¿Y dónde estará mi corazón? Es Correta de Reyes. El rey tiene toda la razón, viejo. Ya se va. Séptimo. Cielo. ¡Vamos y caballeros! ¡Estamos cerrando el reaño! Hoy con Santa Cruz En Larra Conaco, Puebla Un año más que se nos va 2015 Agradeciendo a Larra Conaco, Puebla Y a un año de presencia A través de las instalaciones Colonia Lama Larra Conaco, Puebla Séptimo Cielo Séptimo Cielo Bueno mis amigos vamos a darle paso rápidamente A uno de los grandes números de la música del Ecuador Claro que sí, en esta ocasión para saludar A todos los más followers Que en esta noche nos están acompañando En esta tarde, claro que sí Vaya el saludo para mi compadre Ese Que hasta San Nicolás Romero Donde está Ray Mix Claro que sí, mi compadre Ray Mix Claro que sí Y su música Su música Cumbiambera Que está sonando Bastante fuerte en el estado de Puebla Y en toda la República Mexicana Vamos a darle paso rápidamente A uno de los grandes números de la música Para seguir cotorreando aquí Vamos a cerrar el año con la buena música Ese tema queremos enviarlo muy en especial Para el amigo Alex Analco Todos los grandes amigos que apoyan A Sonido Séptimo Allá en la Colonia Reforma Pulla sabrosa Vámonos con la música del Ecuador ¿Quién es sabrosa, hombre? ¡Oye, como dice! Esta noche para saludar al Crazy Así con Sabotice Ahí está para mi compadre El Sonris Allá en Santa Cruz Es el trigo y el sabor del Ecuador Organización Peluches Locos Almoloya Del Río Estado de México Esta noche para saludar a mi compadre Giovanni Y la pequeña Jania Llamó sin donzar Así somos siempre Después de una larga ausencia Hacemos acto de presencia Llegaron hasta tu cabina Uy, Ganser Carmen Es Iván Carla Es Pequeño Iker ¿Con quién? ¿Con quién? Sí Cielo Es Iván La calidad musical Es Iván Es Iván Cumbia del Ecuador Es otra vez para el gato Es Iván Y compadre el chato Ahí está para Mario Todos los hooligans De Carmen Hoy ha sido Acto de presencia Acabó el problema ¿Quién? Mamá, mi güey Séptimo cielo Colombia Colombia ¡Mania! Colombia ¡Mania! Colombia ¡Mania! 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 Escucha el rito del hombre Que el posa de libertad No ha pasado a Dios Amigos Amigos Hoy de esa tarde estamos Con esa gente que sufre ya no Ya casi, casi cerrando el año 2015 Pues ha llegado el momento de gritarles la verdad A través de las instalaciones de la Rangona Puebla Se se dispone llorar Con esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Vamos a saludar a todas las bandas presentes Claro que sí que ya están haciendo acto de presencia A través de las redes sociales Toda la gente que apoya a la Rangona Para mi compadre Joseph Claro que sí, 100% amor Dice para Lover Boom En esta ocasión para saludar a mi compadrito Claro que sí, hasta allá A donde se encuentre Bueno pues en esta tarde yo quiero saludar Yo quiero saludar nada más y nada menos A mi compadre Armando Augustos Y toda la gente de Querétaro Hasta el bello estado de Querétaro Le vamos a enviar saluditos cordial Claro que sí, para el amigo Armando Augustos Y ya estrenando Amor, amor, amor Hoy, claro que sí, en el 2015 No se le fue mi para la paloma Vamos a dejarle uno de los grandes números De la música de Ecuador Claro que sí A través de la presencia de sonido Séptimo Cielo Hoy Hoy El plomito con paroles Sube, sube hasta el fin Vamos a tocar algo de la música Que sacamos del baúl de los recuerdos Ahí lo estuvimos rascando, rascando Y encontramos este bonito tema del Ecuador Hoy para dedicarse en lo muy especial Al amigo Armando Augustos Y su amor platónico, claro Hasta Querétaro Cunha sabrosa Andale, pinillo, que venga La cunha sabrosita Andale, que venga el sabor Y la banda de lucho André André Lindo solucito, señor Ahí en el cuento, querido A como recuerden sus temas Así Vaya Ahí se parece Con el compadre de la chanchona Ese gordo Ambas Siempre con sonido 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 Sí Cielo El cielo El cielo te invapora Muy alegre Ahí Con unha sabrosa Con unha sabrosita del Ecuador Señor Oye como suena Te amo Laura Resete Todo mamacita Dice Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Ahí como te amo Laura Venida a esta fiesta Así Así Dice Los señores Todos ricos Sabros Es una cunha de Ecuador Oyeron Sí Y se la caen Los vivos Luego nos separamos Ahora con más fuerza Regresamos Organización Decepcionados Los pusimos Al morón del río Para Choco Chuma Esa prima La prima gloria Siempre lo quieran Sí 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 señor Organización Decepcionados Decepcionados Siempre lo quieran No mames Güey Séptimo Cielo Claro Claro Menino Ay Bienvenida a esta fiesta Bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos y caballeros, bastante gusto nos da que toda la gente, todos los grandes amigos del barrio nos estén sintonizando hoy. Y a propósito del barrio, vamos a enviar un saludo cordial hasta el barrio de La Chipotla, nada más y nada menos para saludar hoy en esta tarde a mi gran compadre, el amigo Armandito, claro que sí, la gente del barrio de La Chipotla. Dice, para sonido a la roca del barrio Bravo del Alto, muy en especial mi compadre, hoy en esta ocasión, toda la banda del barrio del Alto. Dice, hoy en esta tarde para saludar a los perroches locos, para Lalo, mi Jorge, para Obani, Silvia, Alondra, tremendo rufes, y para saludar a la pequeña Jania. Esta tarde, ¿con quién? Séptimo, cielo, vamos a saludar. Hoy en esta tarde creo que sí, yo quiero saludar a mi compadre, Benjamín. Toda la gente, nada más y nada menos, toda la gente de San Juan, allá en Gran 5 Puebla, que nos está sintonizando. Séptimo, cielo. Vamos a lanzar el telón para darle paso rápidamente a uno de los grandes números de la buena música. Vamos a cerrar el año con este bonito tema, claro que sí, hemos puesto algunas otras versiones. Hoy en esta ocasión vamos a presentar este bonito tema, claro, y quiero dedicarlo para la gente muy especial, la gente conocedora de la música en la Ciudad de Puebla. Ese tema se llama pecaria. ¿O quién? Séptimo, cielo. Que venga saludar, señor. Oye, ¿cómo dice? Sabroso, sabroso. Esta tarde para las bandas unidas. Unigans, del Carmen. Ese cacalos, del Salvador, chulo del alto. Toda gente del barrio de Chinata. Ese para la banda de la veintidós. Y no tuve calor. Toda gente del barrio de San José. La gente dice que no tengo nada. Ese tema se salió en la mamita Yosequia. Y mis padres dicen que no valgo nada. Ahí está presente, tío, malo. A veces piensas que pagas muy bien. Baby Boots. Esta tarde tranquila. Séptimo, cielo. Está tarde para ti, señor. Es el saludo para saludar a toda la banda de Sonido Santa Cruz. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hasta hace mal, Catebeck. Toluca. Estado de México. Toda la banda presenta y nos sinliza. Sonido Santa Cruz. Sonido Santa Cruz. Hasta Toluquita, la Luquia. De Mascatepeck. A los sonideros de México. Rimos a beso, señor. Rimos a beso, señor. Séptimo, cielo. Oídese, a ver. Ahí está para saludar a mi compadrito. Arón Bautista. Sonido invierno. Sonido invierno. Porque nada digo, porque nada tengo. Toda la gente españera. Dice peluches locos para Lalo, Mijares, Oliver, Obani, Silvia, Alondra, y el tremendísimo Rufles, y la pequeña Jania. ¿Esta tarde con quién? Sumido, séptimo cielo. A través de la racona, señor. ¡Qué bonito piano! A los sonideros de México. Y Puebla. ¿Ya se sube, señor? Ajá. Séptimo cielo. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Sigue el grupo, el señor. Amigos de México. En la presencia musical. El amigo bus. Sonido, séptimo cielo. No sé si soy feliz, lejos de ti. O soy feliz de estar. OINGS de esto también. ¡Ocede, señor! Un día me amas luego tu vida. Un día me amas luego tu vida, un día me amas luego tu vida. Un día me amas luego tu vida. No sé si soy feliz, lejos de ti. Están tan presentadas a los rebeldes de metal. Un día me amas luego tu vida. Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas